LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Hola, mi nombre es Sebastián Torre, soy licenciado en Administración y dirijo la carrera Licenciatura en Administración en la Universidad Virtual de Quilmes desde el año 2004. La Licenciatura en Administración es un plan de estudios que comenzó a dictarse de manera virtual en el año 2001. En el año 2011 hicimos una importante modificación y actualización de contenidos para acercarlo a contenidos más sociales y más cerca del rubro del sector de las pymes. Así es que incorporamos materias como gestión de pymes, administración de cooperativas, fundamentos de comercio electrónico y gestión de organizaciones no gubernamentales. Nuestros egresados tienen una formación sólida en Administración General y todo lo relacionado al campo profesional de las ciencias económicas. Están preparados tanto para administrar organizaciones privadas, públicas y no gubernamentales, así como desempeñarse en el ámbito académico, haciendo docencia, transferencia, investigación y extensión. Luego de la reforma del plan en el 2011, quedaron dos planes de estudio bien diferenciados en función de los antecedentes académicos de los aspirantes. Existe un ciclo de complementación curricular que reconoce trayectos académicos previos de alumnos egresados de institutos terciarios que hayan hecho carreras afines a la licenciatura en Administración. Y existe un plan de tronco único para aquellos alumnos de carreras universitarias inconclusas o de nivel medio de educación. La modalidad de estudios es completamente virtual, ya sea las cursadas y los trabajos prácticos de las cursadas, salvo la instancia de finales presenciales, que es lo que permite aprobar las materias en última instancia. Para los alumnos que cursan desde el interior del país, existen sedes presenciales en casi todas las provincias de la Argentina. Me gustaría destacar que los alumnos que egresen de la licenciatura en Administración en su modalidad virtual reciben un título universitario expedido por la Universidad Nacional de Quilmes, con validez nacional en toda la Argentina. Aquellos que deseen más información pueden consultar el espacio de la carrera y quedan invitados a inscribirse y mantenerse en contacto. ¡Gracias!